Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy vamos a descubrir las 100 curiosidades de Las Perrerías de Mike, la temporada 1 Por dios que gran idea, como no se me había ocurrido ¿Empezamos con las curiosidades? No sin antes pedirte que dejes un super like para el video Y si no estas suscrito, ¿que estas esperando? Suscribite, y activa esa hermosa campanita que tenes ahí abajo ¿Empezamos con las curiosidades? ¡Sí! ¡Sí! Las 100 curiosidades de Las Perrerías de Mike, temporada 1 La canción Chocolate con Almendras hizo su aparición en este capítulo Y es una de las canciones con más visitas actualmente en el canal de Mike En la actualidad, posee un total de 66 millones de visitas ¡Impresionante! Curiosidad Número 2 Raptor es muy fan de la cultura japonesa Por eso su saludo al llegar a la casa de Trollino es Konichiwa Konichiwa es una palabra japonesa Y podría ser traducida como Buen día Konichiwa en japonés se escribe así Konichiwa es una versión más corta De un antiguo y extenso deseo de bienvenida Que como es habitual El humano perezoso por naturaleza Redujo por su comodidad El saludo proviene de la frase Konichiwa, Bokiken, Ikaga, Desuha... Bueno, eso Que sería algo más o menos como... ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Curiosidad Número 3 Raptor, al ser fanático de la cultura japonesa y los mangas Es muy buen dibujante Por eso, la lista que hace de poderes Decide hacerla dibujada Y no escrita Por cierto, Raptor dibuja a Mike como si fuera un conejo Entre los dibujos, las opciones que dibuja son Volar Correr Telepatía Súper saltos Fuerza Y... Brazos largos No, 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 no... Bueno, sí Al parecer, debido a su fama, Trollino y Mike viven en las montañas Un pájaro pasa volando Y este es una isla real Que vive principalmente en ciertas regiones de América del Norte De África y Eurasia También puede encontrarse en islas como las del Mediterráneo Gran Bretaña, Vancouver y Japón Así que Mike y Trollino pueden vivir en alguno de estos lugares Solo restaría ir a buscar, ¿verdad? Curiosidad número 5 Las comidas que utiliza para que Mike huela son Fideos con tuco, bife de cerdo, pescado al ajillo, un hot dog o pancho con mayonesa y ketchup Tengo hambre Curiosidad número 6 Al parecer, en todos los capítulos habrá un hueso escondido En este caso, lo podemos hallar en el minuto 1, 56 segundos A la derecha inferior de la pantalla En la escena donde presentan la roca que el pobre de Mike tiene que levantar ¡Pobrecito! Parece muy pesado eso Curiosidad número 7 En la escena de la roca, la canción que se escucha es una parodia al tema de Joe Espósito You are the best around Creada para la película Karate Kid 1 En esta ocasión es cantada por Batian Cortés y producida por Dante Cero Curiosidad número 8 En la escena donde prueban el poder de Super Vista, Raptor le arroja las siguientes cosas Una naranja Una pelota de tenis Una pelota de fútbol Una pelota de rugby Una banana Un control remoto Y el libro número 1 de los compas Esto hace que Mike, por un momento, despierte la energía escondida que tiene de Mikecrack.exe ¿Por qué será que tiene esa energía? Suponemos que lo descubriremos en próximos capítulos Curiosidad número 9 En el final, increpara a Mike para saber si ya conocía la existencia de sus poderes Él no quiere hablar, ya que antes Capítulo número 3 Cuando tuvo la batalla con Mikecrack.exe en la canción Ten Ten Y la pregunta que más nos deja con intriga en este capítulo es Mike, ¿realmente es un perro? Curiosidad número 10 Los compas deciden hacer un pequeño viaje de vacaciones a un bosque para acampar y pasar la noche Y por lo que se ve, hay una gran cantidad de animales en ese lugar Ya que podemos observar un conejo, más adelante observaremos una ardilla Y junto a la ruta vemos un cartel de paso de alces ¡Alces! Por lo tanto, esto nos da una nueva pista Y podemos seguir adivinando dónde está situada la historia de Mikecrack Ya que los únicos países que tienen alces son Alaska, Canadá y el norte de Europa Mmm, ¿dónde vivirá Mikecrack? ¡Mocona, Moeba! Curiosidad número 11 En el auto de Trollino, Mikecrack se pone a escuchar canciones de Mikecrack Y las siguientes son Una sonrisa Super Perro Mike Ten Ten Diamantito 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 2 Diamantito 3 Chocolate con almendras Un montón de canciones y hit de Mikecrack A mí personalmente me hubiese gustado también que escuchara la de Pikachu Mike Me encanta Es bellísimo Curiosidad número 12 Cuando Trollino llama a Timba y a Raptor para saber dónde están Timba está soñando con el juego de Among Us Y justo está teniendo una pesadilla con que lo están acusando que es el impostor Y lo van a afunar de la nave Tengo miedo Tengo miedo Curiosidad número 13 El hueso que se esconde en todos los videos de Mike Está debajo de la rueda de la camioneta de Raptor En el minuto 2.38 Estaba bastante difícil, ¿eh? ¿Ustedes lo pudieron encontrar? Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Al parecer Mikecrack puede hablar con los animales Y entendernos a la perfección Así que si su perro o la ardilla le dicen algo Él puede charlar con total tranquilidad ¿O será que solo está inventando lo que dicen? Bueno, nunca lo sabremos ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa Curiosidad número 15 La carpa es un modelo Campy Mike Al parecer el merchandising de Mikecrack es bastante amplio Por lo que podemos suponer de que Mikecrack en la historia es bastante popular Los pasos a seguir son 1. Desenvolver la tela de la carpa 2. Separar las dos estacas y los dos palos 3. Clavar 4. Clavar cuatro estacas en cada punta de la carpa 4. Montar el palo para que sea más largo 4. Colocar el palo en la carpa ¡Y listo! ¡Carpa terminada! La ardilla le tira en la cabeza a Mikecrack unas piñas del árbol Y vamos a contar cuántas le tira A ver 1, 2, 3, 4, 5 ¿Eres tonto algo así? Bueno, pero por lo menos puedo contar los chillones que tiene en la cabeza Mike Tiene 6 chillones 1. Clavar número 17 Mike, cuando siente el ruido en el bosque Tiene recuerdos reprimidos de cuando estuvo en la dimensión de Mickeycrack.exe Donde deambuló solo por el bosque ¡Pobrecito! 1. Clavar número 18 Cuando sale de la carpa, se encuentra con Raptor Que está comiendo una pata de pollo en un sándwich Bastante raro comer una pata de pollo de esa forma para mi gusto ¿Ustedes qué opinan? ¿Comieron alguna vez una pata de pollo así? ¡Ah! Y este podría ser el segundo hueso del video Espero que Raptor lo haya masticado antes de tragárselo 2. Clavar número 19 Mike, nuevamente tiene recuerdos reprimidos sobre el bosque maldito Y esta vez recuerda que vio unas tumbas La de Trollino, la de Timba, la de Raptor y la de Willy De esta manera entiende que su perro en el futuro se llamaría Willy Mmm, esto sería como una extraña paradoja Del tiempo, ¿verdad? ¡Qué extraño! 2. Clavar número 20 El local de McBurger hace referencia a la famosa cadena de locales Llamado McDonald's McDonald's Que es una franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense Con sede en Chicago Illinois Para ser más específico Sus principales productos son Las hamburguesas Las patatas fritas Y los menús para desayuno Y los refrescos Y el café que es muy feo Sí, 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 muy feo Descubrimos que a Mike Krak no solo le gusta comer chocolates Sino que su otra debilidad son las hamburguesas Una hamburguesa es un sándwich hecho de base de carne molida o de origen vegetal De forma redondeada y plana Cocinada a la parrilla o en la plancha Aunque también puede freírse o hornearse O si no con un palo O comerla cruda ¿Qué sé yo? Esta carne está recubierta con dos panes De llevar lechuga, tomate, huevo, entre otras cosas Pruebe la nueva hamburguesa Está como para morirse Fuera del ámbito de habla hispana Es más común encontrar la denominación estadounidense Burger Acortamiento de Hamburger De ahí el nombre del local Ay, quiero comer unas hamburguejas Así les digo a las hamburguesas Les dice hamburguejas El MacAuto es un sistema de servicio donde podés pedir comida desde el automóvil Luego te diriges a otra ventanilla y retiras tu pedido En Buenos Aires donde vivo nunca vi un McDonald's O otra cadena que tuviera ese servicio Si alguno conoce un lugar en Buenos Aires Que me lo diga E iré a comer corriendo Digo, en auto El hueso de este capítulo se encuentra en el minuto 2.17 Justo al lado del tacho de basura Frente al local de hamburguesas Me pregunto si habrá otro hueso en el capítulo Lo descubriremos Ese es un verdadero nombre Curiosidad número 24 Esta es una curiosidad bastante obvia Pero por ahí algún distraído la pasó por alto Prepárense ¿Están listos para la curiosidad? ¿Están listos, no? La voz del noob la hace... Trolino Si ya lo sabían, coméntenlo en los comentarios La voz número 25 Esta curiosidad la encontró una suscriptora llamada Wolfie Cham Que descubrió que en el minuto 4.27 Mike Crack muerde la hamburguesa quitándole un pedazo Pero en la siguiente escena La hamburguesa está completamente entera Increíble Al parecer las hamburguesas del noob se regeneran ¿Te imaginas una comida que se regenera sola? Ay, yo quiero una milanesa así Vaya, no encuentro fallas en su lógica Curiosidad número 26 Las patatas fritas en Argentina le decimos papas fritas Y se hacen cortadas en bastones Calentándolas en aceite En cambio el noob solo las prendió fuego Eso sería... Papas rostizadas Eso no es bueno Curiosidad número 27 Cuando el noob mal interpreta Que quieren todas las hamburguesas del local Le tira exactamente sobre su auto 100 hamburguesas ¡Ja, ja! Sí, las conté ¿Qué? ¿No me crees? Contalas Contalas y después me decís Curiosidad número 28 En la mesa de dulces Se encuentran los famosos dulces Que fabricó Mike Crack en la vida real En el video ¿Cómo hacer caramelos casenos de Mike Crack? Donde enseñaba una forma muy graciosa de preparar dulces Con la carita del perrito Ay, lamentablemente nunca los pude probar a esos dulces Ay, quiero comer dulces de Mike Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Curiosidad número 29 Los invitados a la fiesta son Raptor Timba Azenix El Mayo Y Esparta De los cuales el Mayo parece ser el más adulto O por lo menos el más alto de todos ¿Se habrá convertido en Mayurk? No lo sé Tú dime Pero, pero ¡Momento! ¡Falta alguien! ¿Y dónde está Rius? ¿Dónde está Rius? Tranquilo De eso vamos a hablar más adelante Durante la fiesta Los compas hacen el famoso baile de Diamantito 2 Y todos lo bailan de una manera muy sincrónica O sincroniza Sincronizada Ahí está Aunque desapareció a Zenix ¿Se habrá ido a dormir? Mmm Dicen que los gatos duermen mucho O ese era Timba Esa es una excelente pregunta Curiosidad número 31 El hueso de todos los capítulos de Mike Crack Se encontraba arriba de la mesa de la comida Y cuando el trolino cae sobre ella Vemos volar el hueso en el minuto 1.49 ¡Ja, ja! Lo encontré solito ¡Lo encontré solito! Déjenme en los comentarios si ustedes también lo habían encontrado Curiosidad número 32 Por lo que vemos La fiesta fue de noche Porque enseguida dieron las 12 de la noche ¡Ja! Supongo que los compas Se habrán quedado toda la noche festejando ¡Pero casi mucho! ¿Dónde está Rius? ¡Ya vamos a llegar a eso! ¡Ya vamos a llegar! Y eso me hace preguntarles ¿A qué hora se van a dormir siempre? Yo y mi familia siempre nos acostamos a las 12 Soy como la Cenicienta En esa hora me transforma en un oso dormilón ¿Qué cosa? ¿Que así no era el cuento? ¿Eres tonto o algo así? Curiosidad número 33 La producción musical como siempre fue realizada por Dante Cero Y la letra de la canción fue hecha por Nicky Crack Y también Dante Cero Que en vez de cero le daría un 10 Porque es muy bueno haciendo canciones ¡Jejeje! ¡Re malo el chiste! Curiosidad número 34 En los agradecimientos es mencionado Riusplay Y ahora todo lo que el mundo se pregunta ¿Por qué Riusplay no apareció en el video? Y la respuesta la tuvimos por parte de Nicky Crack En su Twitter oficial Donde escribió lo siguiente Por si se preguntan No me sale la voz de Nicky Crack Por si se lo preguntan Riusplay no está en el episodio Porque aún no tenemos hecho su personaje humano Carita sonriente con boca abierta y sudor frío El episodio es canon Y en el mundo de las perrerías de Mike No pollos parlantes Pero che, me discriminan a los pollos parlantes ¡Puño! Dándome el 35 Muchos suscriptores en los comentarios Me pusieron esta curiosidad Que es que Trollino está comiendo pienso O piezo Comida para perros Junto con su mascota Willy Esto no sé si es del todo real Ya que en la siguiente escena Vemos un cereal Así que podemos asumir que en realidad Trollino está comiendo su cereal ¿Ustedes qué creen? Por favor, díganme que Trollino No come comida para perros No están comiendo comida para perros Curiosidad número 36 El perrito es por primera vez llamado Willy Por Trollino Sabemos que en los capítulos anteriores Esta mascota solo se llamaba perro Pero luego del viaje de campamento que tuvo Mike Lo llamó Willy Tras una visión que tuvo él mismo El nombre Willy Es una referencia a su gran fanatismo Que Mike Crack Tenía de joven Por uno de los youtubers Más famosos del mundo Willy Rex Youtubers Que inspiró a Mike Crack a hacer lo que es hoy en día Es el mejor nombre de la vida Curiosidad número 37 En la ladera se encuentra un imán con la imagen del logo oficial del canal de Mike Crack Aunque los más veteranos sabemos que este logo fue una modificación de su logo más viejo Cuando su canal se llamaba Mike Craft Y su perro era más similar al perro de hora de la aventura Ay, qué recuerdos Qué viejo que estoy Curiosidad número 38 En el minuto 0,58 segundos Encontramos nuevamente el hueso de este capítulo En realidad este fue muy fácil Ya que lo encontré a la primera Mientras hacía el video reacción de este capítulo Curiosidad número 39 Mike Crack en su cuarto Tiene un póster del parque más famoso de su universo El Megapark Parque que fueron a visitar junto con Trollino y Timba en la canción Una sonrisa 2020 Especial de 20 millones de suscriptores Ay, qué ganas de que vuelvan a abrir los parques de diversiones En Argentina el parque más grande es el parque de la costa Y debido a la pandemia todavía sigue cerrado Ojalá algún día vuelva a abrir Hay que dar el dinero Curiosidad número 40 La caja amarilla de Mike Crack contiene cosas de los capítulos anteriores De las perrerías de Mike Cosas que Mike fue guardando como tesoros Lo que muerde Willy es una bombacha de mujer color rosa Que Mike compró en el supermercado en el capítulo 1 Luego vemos una pasta dentrífica Un zonajero Una máquina de afeitar Y una pelota La cual fue usada por Raptor para descubrir los poderes del mismo Me pregunto ¿Qué más tesoros tendrá guardado Mike? Curiosidad número 41 Cuando Mickey Crack le quita el calzón de la boca al perrito Willy Este pone sus ojitos más tiernos para que se lo devuelva Esto es una clara referencia a la película de Shrek 2 Cuando el gato con botas intenta convencer a Shrek y a los soldados ¡Ay que mono! Mike devolvele su bombacha No puedo ver más esa carita ¡Ay que bonito! Es bellísimo Curiosidad número 42 Un nuevo trabajo para Raptor Si, este muchacho que todavía no sabemos por qué Siempre tiene muchos trabajos ¿Será que debe ganar mucho dinero para su familia? ¿O será que es muy despistado y siempre lo terminan echando? En cualquier caso En este episodio está trabajando de veterinario Solo espero que haya estudiado para eso Y que no termine metiendo la pata ¡Rápido Raptor! ¡Debes curar a Willy! Curiosidad número 43 En el plano del plan del robo del banco Aparece una fórmula muy conocida creada por Albert Einstein E es igual a M por C al cuadrado Esta fórmula representa la equivalencia entre la masa y la energía Y es conocida como la teoría de la relatividad Esta fórmula establece que la energía de un cuerpo en reposo Se puede calcular como la masa multiplicada por la velocidad de la luz Curiosidad número 44 En la entrada del museo Vemos al inigualable Steve Personaje popular por el juego de Minecraft El juego del cual Mike ha creado muchísimo contenido ¿Será que en algún futuro capítulo Podremos ver a Steve en el universo de Mike? ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! Curiosidad número 45 El guardia de seguridad es nada más ni nada menos ni nada más que el noob Que vuelve a tener un nuevo trabajo en esta serie Y de esta manera se le acerca rápidamente para quitarle el trono De más trabajos conseguidos Que a ni nada más ni nada menos ni nada más que a Raptor Veamos El noob ya trabajó de cartero En un McDonald's Y ahora de seguridad Mmm... ¿Me falta algún trabajo? Déjenmelo en los comentarios Curiosidad número 46 Esto es una clara referencia tanto en la música Y la situación a la película de Tom Cruise Misión Imposible Donde este debe entrar a un lugar secreto Evitando todo tipo de obstáculos Para así no ser detectado Logrando pasar por una red de láser Y luego caer de una soga Que frena centímetros del suelo Curiosidad número 47 El gato que Mike y Crack dejan en el suelo Para despistar a los guardias Es el gato chino de la suerte Su nombre original es Maneki Neko Y también es conocido como el gato de la fortuna Es una popular escultura japonesa Que según se dice Trae buena suerte a su dueño En este caso sí que le trajo buena suerte a Mike Ya que lo liberó de que lo descubrieran Más cuidadito para la próxima Es que no te atrapen Curiosidad número 48 Y nuevamente encontramos el hueso del episodio Esta vez se encontraba debajo del pie del esqueleto del dinosaurio En el minuto 8.56 Este capítulo fue bastante más largo que los demás Así que el hueso podía estar en cualquier parte Pero ya saben Siempre estoy atento para poder decirles dónde está ¡Ay sí, cómo no! Los dos esqueletos de dinosaurio que aparecen Son de un tiranosaurio Rex Y un triceratops En este capítulo aparecieron más referencias de películas No solo la anteriormente mencionada de la película de Misión Imposible Sino también en el momento de cambiar el diamante Es una clara referencia a Indiana Jones Y los cazadores del arca perdida Y en el momento que aparecen todos los policías por el techo Se asemeja muchísimo al meme del FBI ¡Curiosidad número 50! Sobre la capa se encuentra el cuadro de la serie de Hora de Michelino Serie tan recordada por estos dos youtubers Estrenada el 8 de febrero del 2018 La serie contó con 16 episodios Estos salían uno en el canal de Trolli Y otro en el canal de Mike Y así sucesivamente Fue una serie muy popular Y sus fanáticos hasta el día de hoy Siguen pidiendo la temporada número 2 ¿Será que este guiño de poner la imagen Es porque nos quieren decir algo? ¡Curiosidad número 51! ¡En el minuto 0,41! ¡Aparece el hueso del capítulo! ¡Sí! ¡Lo encontré, lo encontré! Y creo que el hueso fue el más rápido que apareció en un capítulo ¿Habrá otro hueso escondido? No lo sé, tú dime ¡Curiosidad número 52! Como sabemos, Mike fue atrapado robando el diamantito En el capítulo anterior Este se encuentra con un bozal para que no muerda Ya que él es un perro Pero también está haciendo referencia a la mítica película Del silencio de los inocentes Donde un asesino serial muy peligroso Que se comía la carne de sus víctimas También llevaba una especie de bozal Para que no mordiera a nadie ¿Será que Mike y Crack cuando lo atraparon Mordió a muchos policías? Y ahora me pregunto Si Trolly también lo habrá vacunado contra la antirrábica Son preguntas que no sabremos ¡Curiosidad número 53! En las paredes de la celda de la comisaría Podemos leer la palabra Freedom Que significa en inglés Libertad Luego leemos Nelson Que estuvo preso El 18 de febrero de 1935 A la derecha Leemos Johnny was here Que significa Johnny estuvo aquí Y eso fue El 22 de octubre de 1982 Arriba Vemos J.A.M.A.A. Que es una referencia muy sospechosa ¿Quién es J? ¿Quién es A? Buscando Encontré que los animadores se llaman Javier y Antonio Así que supongo Que es una referencia al amor que se tienen estos dos animadores ¡Jejeje! ¡El amor, el amor! ¡El poder, el amor! ¡Jajajajaja! Curiosidad número 54 Jajajajaja Sé que esto es una pavada Pero es muy gracioso Jajajaja Me di cuenta que en esta escena Cuando da vuelta a Mickey Crack Esta es la primera vez Que se le ve el trasero a Mike dibujado Jajajajaja Lo sé, lo sé Es una tontería Pero me pareció muy divertido No me juzguen ¿Eres tonto o algo así? Curiosidad número 55 Al parecer Willy Perro Se volvió muy listo Gracias a los entrenamientos que tuvo Controlino ¿Recuerdan el sistema de escaleras y esas cosas? Ahora es capaz hasta de cocinarse palomitas solo Yo no sé hacer palomitas ¿Cómo es que se hacen las palomitas? Para hacer palomitas Usar una olla grande Y calentar a fuego medio Cuando el fondo de la olla esté caliente Agregar el aceite Echar el maíz a la olla Y revolver con el aceite Tapar la olla Y esperar a que el maíz empiece a reventar Apagar el fuego Destapar Y espolvorear con sal O con azúcar ¡Ay! Ya tengo ganas de comer palomitas ¡Alguien que me haga palomitas! ¡O pochoclos como le decimos en Argentina! ¡Hay que darme dinero! Curiosidad número 56 Y tenemos un nuevo trabajo para la multifacética personalidad de Raptor Ahora resulta ser también abogado ¡Pero cómo estudia este muchacho! Y de esta manera supera a Ambrosio En la mayor cantidad de trabajos conseguidos para la serie Por cierto ¡Qué chulo que le queda el traje a Raptor! Curiosidad número 57 Al parecer Mike puede entender el idioma canino a la perfección Esto demuestra que es un perro Pero también algo más Ya que en el universo de la serie El único ser no humano que puede hablar Es el mismísimo Mike Crack En un corto de las perrerías Antes de comenzar la serie Había aparecido a Zenik trabajando en un restaurante Pero ya se aclaró que no es oficial Y que aquí los gatos no hablan Bueno y en la tierra tampoco Eso me decepcionó Curiosidad número 58 Trollino lee en la prisión El libro de los compas Escapan de prisión Y es muy loco Porque el mismo ahora está en una prisión Quizá busca una manera de escapar Y se enoja con el escritor Porque no encuentra nada La colección de los libros de Mike Crack Se componen de la siguiente manera El primero Los compas y el diamantito legendario El segundo Los compas escapan de prisión El tercero Los compas y la cámara del tiempo El cuarto Los compas y la maldición de Mike Crack El quinto Y próximo a estrenarse Los compas perdidos en el espacio Ay ya quiero tener ese también Por cierto Les conté que uno de los libros de los compas Me lo mandaron autografiado Y es uno de mis tesoros más preciados Ay como lo quiero Curiosidad número 59 Si La voz de peligro marqués Es nada más y nada menos Y nada más que de Casi Mocho Así es Mike Sabiendo de mi Versatilidad de interpretación de personajes Ay si como no Me pidió Que hiciera la voz De este carismático personaje Luego de una hora de grabación Y muchas tomas erróneas Logré encontrar la voz similar A la que Mike tenía en su cabeza Yo le hubiera puesto Una voz un poco más grave Pero Le quedó muy bien Si 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 ¿Ustedes que opinan? ¿Les gusta la voz del personaje? Cuidadito con lo que responden eh Curiosidad número 60 El hueso Se encontraba en el minuto 2.49 Dentro del retrete Me pregunto ¿Qué es lo que habrán comido Para hacer ese hueso Cuando fueron a hacer del 2? A ver si me cambian La comida de la prisión Por favor Curiosidad número 61 Esto es algo Que me estuvieron preguntando ¿Qué es lo que es un chucho? A lo que les respondí Ah Eso es fácil Un chucho es Es Un chucho Un chucho Es un chucho Por lo que interpreto Un chucho Es una forma de decirle a un perro Supongo que es una forma cariñosa Acá en Argentina sería como decirle Pichicho También encontré por ahí Que se referencia a la palabra chuchería Que es como un objeto O un peluche en este caso El prisionero Se refiere a él Como si fuera una Una cosita ¿Alguno de ustedes ¿Sabe lo que es un chucho? Curiosidad número 62 Por fin tenemos la aparición De Newsplay En el universo de Mike Y como ya habíamos hablado antes En este mundo El único animal parlante Es Mike Por lo tanto No puede existir Una gallina adolescente Mutante ninja Caminando por ahí Este personaje De pelo blanco Y ojos rojos Es el alcalde de la ciudad Y estoy seguro De que pronto Se convertirá en su amigo Y será parte de la banda Ay te quiero mucho mi pollo Curiosidad número 63 Volvemos a tener una super probada De los grandiosos poderes de Mike En esta ocasión Los utiliza para derrotar Al peligroso marqués Y detener su bala Todo A la velocidad de la luz Esta es una clara referencia A la película De la liga de la justicia El corte de Zack Snyder Donde vemos a Flash Correr para salvar a una chica De ser atropellada Eh a mi me gustó más La de Mike Que crack Vaya no encuentro fallas En su lógica Curiosidad número 64 El logo de la perrería Es una posible referencia Al simpático perro Que aparece en el juego De Undertale Este perro Nos enfrenta Con una gran armadura Y cuando lo vencemos Vemos que solo es Un perrito adorable ¿Ustedes que dicen? Se parece mucho ¿no? Curiosidad número 65 La canción que canta Timba Es una parodia de Despacito La canción de Luis Fonsi Junto con Daddy Yankee Fue lanzada en el año 2017 Y fue todo un éxito Ubicándose en número 1 En más de 80 países Y también hubo un montón de youtubers Que hicieron parodias de la misma Despacito Curiosidad número 66 Encontramos el hueso Como ustedes saben En cada capítulo de las perrerías Hay un hueso escondido En este capítulo Se encuentra En el minuto 2 55 segundos En el baño de Trulino Junto al lavamanos No estaba tan difícil Pero la verdad Que al estar tan compenetrado Con el capítulo No lo pude encontrar A la primera Curiosidad número 67 La escena de la ducha Es una escena clásica Del cine En este caso Está haciendo una clara referencia A la película de Psicosis De Alfred Hitchcock De 1960 En esta escena Una mujer es atacada Por un asesino Cuando se estaba bañando Parodias de ella Hay muchas en el cine Y en la televisión Una de las más reconocidas Fue la de los Simpsons Muy bueno Mike Metiendo referencias De películas de culto Muy bien Mis 10 para él Un genio Curiosidad número 68 La canción que se escucha En este momento Se llama Nickelino La fusión de mi corazón Y fue justamente estrenada El mismo día De este capítulo En el videoclip oficial Vemos por primera vez Al bebé Mike Crack Original de las perrerías De Mike Ay que bonito Por dios Mi corazón Curiosidad número 69 Trollino y Mike Crack Intentando fusionarse Piensan en cosas felices En este caso Lo que más les da felicidad A Mike Crack Son los dulces Y a Trollino Un buen café Esto hace que se conviertan En un Mikelino gordo Ya que sus pensamientos Se basan en comida Esta escena Es una clara referencia A la serie De Dragon Ball Z Cuando Trunks y Goten Realizan la primera fusión Y esta les sale mal Terminando así Todos gorditos Pobrecito Yo también Prefusionar con Mike Crack Fusión Curiosidad número 70 El segundo intento De la fusión De Trollino y Mike Crack Los lleva a convertirse En un perro flaco azulado Azulado no Que está al lado de alguien Azulado Color azul Ya que Mike está durmiendo Y me atrevo a pensar Que estaba soñando Con Pikachu Mike Porque la fusión Tiene la cola de Pikachu Y acá hay un debate Muchos comentarios Me ponen que el color azul Se debe al color de Flex Vega Pero a mi me parece Más lógico pensar Que el azul se debe Al color de la energía De Mike O a los pantalones De Trollino No sé Curiosidad número 71 Willy Perro Quiere jugar al Frisbee Que es un juego Popular entre los niños Para jugar en las plazas O lugares abiertos Es ideal para jugar Con tu mascota Si está entrenada La mía le tira un palito Y me trae un zapato El juego consiste En arrojar lejos el disco Para que nuestro compañero Lo atrape en el aire Y este Nos lo regrese Si se cae Pierden También se puede jugar solo Pero yo nunca logré Que vuelva al Frisbee Me tendría que comprar Un boomerang El diseño del Frisbee Hace una clara referencia Al escudo del Capitán América De las películas De Marvel Comics Es que Si entendí la referencia Curiosidad número 71 Encontramos el hueso Del capítulo Y en este caso El hueso se encontraba En el minuto 2.48 A ver, a ver A ver si ustedes lo ven Les dejo 5 minutos Para ver si lo encuentran Que no, que no Si está muy fácil Se encuentra dentro del arbusto Lo curioso Que en la siguiente escena El minuto 2.58 El hueso no está más Mágicamente desapareció ¿Cómo puede ser? ¿Será que el hueso Tiene patitas? ¿Qué trucazo, no? Curiosidad número 73 En esta parte El capítulo toma un aire más oscuro Y Mike Por miedo a que lo bañen Se esconde en el armario Esto Es una clara referencia Al juego de Hello Neighbor Hoop Hello Neighbor Hoop Hello Neighbor Hoop Bueno El juego del vecino malvado Donde nuestro personaje Era acechado Y teníamos que ocultarnos De él Dentro del armario O lugares donde no nos pudiera ver A mí me daba mucho miedo Este juego Curiosidad número 74 Mike utiliza de rehén Una campera O chaqueta Como quieran llamarle Yo le voy a decir Campera de cuero Esta Es una típica campera De los motoqueros Gente que le gusta viajar Con sus motos Y de esa manera Recorrer el país Aparentemente Es una campera Que Trollino Le tiene mucho aprecio ¿Será porque en sus tiempos De juventud Este tenía una moto? ¿Andaría recorriendo el país? Ay Me da ganas Hacer un dibujito de eso ¿Estás bromeando? Curiosidad número 75 Ultra Rex Es un programa Del que Mike Crack Es super fan Consiste En las aventuras De un perro De raza pastor alemán Que siempre salva A sus dueños Y a todos los habitantes De la ciudad Que estén en problemas Esta serie Es una parodia De una vieja serie Llamada Rintintín De los años 50 Uno de los sueños De Mike Es algún día Conocer a su héroe Y poder tomarse Una fotografía Curiosidad número 76 Los patitos de goma Son un juguete clásico Para ir a la ducha Su goma Y al estar huecos Les permite flotar En el agua Y si los apretan Producen un chirrido Bastante insoportable En la serie Parece que tienen El poder de multiplicarse Porque Intenté contarlos Pero la verdad Que es imposible ¿Vos? ¿Te vas a contarlos? Dejame en los comentarios ¿Cuántos patitos hay En este capítulo? Para mí que son Kichisientos Curiosidad número 77 Esa es una excelente pregunta ¿Puedes saber ¿Qué estáis haciendo? ¿A usted qué le parece? ¿Messier Trollinu? Son mis patitos Contra los de Messier Willy Perro ¡Eh! Curiosidad número 10 Con la espuma Hacen formas de pelucas De principios del siglo XVII Estas estaban muy de moda Por la alta sociedad Y lucirlas Les daba mucha sensación De grandeza Estas pelucas Podemos verlas mucho En la película de piratas En el Caribe También En un momento Podemos escuchar La canción de esta película En una escena Al usar esas pelucas francesas A Mike Le aparece un repentino Acento francés Toda la situación Se transforma En un descontrol Curiosidad número 78 Luego de ser bañado Mike Crack Queda todo esponjoso Esto Es una referencia A la película de Sonic Y queda de la misma forma Ay mira que bonito que está Curiosidad número 79 Por primera vez Podemos ver el armario de Mike Y vemos que tiene muchísima ropa En el podemos observar Una chaqueta verde Una remera azul con diamantes Camisa azul a cuadros Remera roja rayas Chaqueta azul Remera con estrellas Pantalones de boxeo Camisa hawaiana El moño de Minnie ¿De Minnie? ¿La novia de Mickey? Mmm Que sospechoso Remera negra con hamburguesa La remera de Wally ¿El de dónde está Wally? Sombrero de bruja Calzón con corazones Bombacha Un short Medias Y la mejor de todas La remera con la cara de Mike Esa remera Definitivamente me la tengo que comprar A ver a ver Vamos a buscar a ver si la encontramos por acá Para comprarla en Argentina Remera de Mickey Crack Talla Cuenta ya soy Meme Remera 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 Ahí está Mirá A ver la remerita No Esta no me gusta Tiene que ser toda amarilla Y con la carita del perrito ¿Dónde está? Acá está Pero dice para niños Ay no Yo la quería para mí Pero está tan bonita Me la podré comprar igual Voy a preguntar si tienen talle para mí Hola me gustaría la remera ¿Tienen en talle de adulto? Soy talle M Ahora sí A esperar A esperar Curiosidad número 80 En el minuto 045 Podemos ver el nuevo libro de los compas Libro que se acaba de estrenar en todo el planeta tierra El mes que viene se estrena en Marte y en Júpiter Este es el quinto libro de la franquicia Y el primero que tiene las páginas a color con sus dibujos La historia se centra en un viaje al espacio por parte de nuestros héroes Y dato curioso Mi cumpleaños fue hace unos días Y me regalaron ese hermoso libro Ay que bonito Hay que darle dinero Curiosidad número 81 El popó de perro o excremento Es el conjunto de desperdicios sólidos y líquidos Que constituyen el producto final del proceso de la digestión Están formados por restos de los alimentos Que no son absorbidos por el aparato digestivo Los perros hacen caca como mínimo una vez al día Pero las veces que un perro hace caca Está condicionado por el número de veces que un perro come al día Busqué información de cuál es la cantidad apropiada de cada perro Pero eso solo depende de cuánto haya comido Es decir, si es posible de que ese popó sea de Willy el perro En teoría Curiosidad número 82 Como sabes, a Mike le gusta ir invitando a sus amigos a los videos Para que hagan pequeñas colaboraciones Recordemos que en el capítulo número 15 Fue donde participó Casimocho como uno de los presos Y en este caso, la invitada fue Lina Sí, ella Representa un papel de una periodista Que llega a la casa de Trollino Para hacerles una entrevista Por los sucesos del robo del banco Y el rescate del gobernador Como siempre Lina, lo hace genial Y es un placer escucharla en la serie Curiosidad número 83 En esta escena, podemos ver el espejo malvado Que comunica a la dimensión .exe Donde sale Mikecrack.exe Al parecer, siempre estuvo ahí Pero no nos habíamos dado cuenta Creí que luego de la batalla de Mikelino contra este monstruo El espejo había sido destruido Pero no Sigue en su lugar intacto ¿Será que Mikecrack.exe los observa desde ahí? ¡Qué miedo! Curiosidad número 84 En el minuto 12-11 Aparece el hueso del capítulo Mike lo junta con sus cosas preferidas Para marcharse de la casa Esta vez, estuvo bastante difícil encontrar el hueso Pero seguramente ustedes lo encontraran a la primera Curiosidad número 85 La remera blanca que tenía Trollino En esta toma, se vuelve la chaqueta de Trollino naranja La verdad, es que si no fuera por los comentarios No me hubiera dado cuenta Estaba tan concentrado en la historia que... No lloré, no lloré Bueno, sí, un poquito Ah, y hablando de errores En el momento que Willy Perro entra Pasa por delante del marco de la puerta Curiosidad número 86 La estrella que tiene en la mano Mikecrack.exe Es la estrella demoníaca Cuenta la leyenda que habían dos hermanos que vivían en un campo Junto a su humilde familia Un fatídico día El hermano menor contrajo una extraña y peligrosa enfermedad La familia tuvo que vender todas las cosas de su granja Para poder pagar un doctor con la esperanza De que este salvara al menor de la familia Ellos pasaron muchísimos días en penumbra Y los días se convirtieron en semanas Y las semanas en meses Pero el hermano menor de la familia no se recuperaba En una de esas noches El hermano mayor se despertó como muchas otras veces Debido al hambre Desvelado El hermano trató de distraerse Contemplando una maravillosa noche estrellada Cuando de repente Observó una estrella fugaz Antes de que la estrella desapareciera El hermano formuló un deseo Deseo de que toda su familia Dejara de sufrir y pasara hambre En ese momento Como por arte de magia La estrella cambió de rumbo Y se dirigió fugazmente hacia la granja Estrellándose en los campos próximos El hermano mayor Que no daba crédito a lo ocurrido Se apresuró a buscar los restos de la estrella Y cuando llegó al lugar del suceso No pudo creer lo que vio En el cráter Se encontraba Un auténtico y resplandeciente Corazón de estrella El hermano no pudo resistir la tentación Y cogió la estrella con sus manos Y en ese mismo momento Dejó de sufrir Se sentía bien Con energía Con fuerzas Y con la convicción De que nada podría detenerlo Así El hermano mayor regresó a la casa Con solo una meta Cumplir con su deseo De terminar el sufrimiento De toda su familia Y lo consiguió Pero no como la gente normal hubiese querido El hermano mayor Corrompido por la estrella Mató a su pequeño hermano Y a toda su familia Gracias a esto Podemos saber que la estrella Corrompe a todo el mundo que la posea Los habitantes del pueblo Sellaron esta estrella maldita En una mina abandonada Hasta que un día Mickey Crack y sus compañeros La encontraron Curiosidad Número 87 Mickeycrack.exe Genera un portal Que lleva a Mike A un mundo alternativo Post apocalíptico Similar al mundo de Mike Esto Es muy similar A lo que sucede En la serie De Stranger Things Stranger Things Donde hay un mundo Paralelo al nuestro Donde habitan Unas criaturas Muy espeluznantes Los Demogorgon Ay, tengo miedo Publicidad Número 88 La canción Sonríe más 2 Es una parodia A la canción My Demons De la banda Startsets Esta canción Se volvió bastante popular En mi casa Ya que en cito La escucha mucho En los videos Parodias de Sonic La letra original Habla de una persona Que está siendo consumida Por la angustia Y el dolor interno De su alma Durante la canción Le pide a Dios Que lo ayude Y que salve su alma Antes de que los demonios Lo consuman Bastante apropiada La canción Para lo que le está Está sucediendo a Mickey Crack ¿Verdad? Odiosidad Número 89 En esta escena Vemos por primera vez Las versiones alternativas De los compas.exe Al parecer en este mundo También existían versiones De los compas Pero suponemos Que fueron asesinadas Por Mickey Crack.exe Mickey Crack.exe Al ser una versión alternativa De Mike Le advierte Que él también hará lo mismo Con sus compañeros humanos Esto da pie a la teoría De que Mickey Crack.exe En realidad Es un Mickey Crack del futuro ¿Será que Mike Se vuelve malvado en el futuro? No, por favor No Curiosidad Número 90 La escalera que va desapareciendo Mientras que Mike corre por ella Es una referencia A la canción Rolling Skirt De Hatsune Miku Donde esta cantante Corre por unas escaleras similares Que brillan y flotan En el espacio infinito Curiosidad Número 91 Mickey Crack Maneja la energía De su cuerpo Que le da grandes velocidades Y le permite hacer ataques Con ella Para generar una especie De bola de energía Al principio Creí que era algo similar A la Genkidama de Goku Pero esta Se realiza con ambas manos Así que este poder Se parece más al Rasengan de Naruto En Naruto Shippuden Jejeje Curiosidad Número 92 El hueso Aparece en el minuto 5-5 Detrás del portal Que lo lleva de regreso Al mundo real de Mike Se encontraba tapado Por las raíces Y esta vez Si que fue muy difícil Encontrarlo Debo agradecer A los comentarios De mis suscriptores Fueron muchísimos Los que me dijeron Donde estaba Así que mi salud Y mi cariño Es para todos ellos Curiosidad Número 93 Trollino Y Willy Perro Se encuentran atrapados En una cueva Por el color del ambiente Nos damos cuenta De que no están En la dimensión .exe Siguen en el mundo real Esta cueva Personalmente Creo que es la misma Mina abandonada Donde habían escondido La estrella maldita En la antigüedad Esta cueva Debe encontrarse En algún lugar cercano Donde cayó la estrella Por primera vez Curiosidad Número 94 El capítulo Nos transporta al espacio Dentro de la nave De los Among Us Estas criaturas chaparras Tienen una voz Muy similar A la voz de los Minions Película de Dreamsburg Estrenada en el año 2015 Estas criaturas Fueron creadas Por un científico loco Para el mal Pero luego Debido a la inocencia Que estas tenían Se volvieron buenas Las palabras que escuchamos Que dicen Son Potato Macaroni Movidú Maleta Malavanta Abrumbrum La mayana Cuprico Vipoepo Que significa Significa Que se yo Que se debe Significar El barrido de la pantalla Que se utiliza Para las transiciones Es un homenaje A las películas De Star Wars Una transición Es un efecto animado Que facilita O enfatiza El paso De un clip Al siguiente Esto hace Que la siguiente Escena En el espacio Dentro de una nave Que parecía Star Wars Un dato muy curioso La verdad Mike Crea portales Y viaja Por las dimensiones Por esto Escondió a Trollino En la dimensión De los Among Us De esta manera Podríamos llegar A ver a Mikecraft.exe Creando portales A la dimensión De Mario Bros Sonic Y cualquier otro personaje Curiosidad 97 La estrella maldita No solo tiene el poder De crear portales A otras dimensiones Sino que también Tiene la habilidad De convertirse En otros objetos Como por ejemplo Una espada Para luchar Y en la siguiente escena También se transforma En un escudo Para protegerse Del rayo de Mike Me pregunto En que más Se podrá convertir La estrella Las fotos Son las mismas Que Mike Había visto En la dimensión .exe Solo que la diferencia Está en la sonrisa Malvada de todos Esto me da a entender De que por más Que suene mucho La teoría De que Mikecrack.exe Es del futuro Podemos interpretar Que Mike.exe Pertenece a una dimensión Donde todos son malvados Quizás Poseídos por la piedra Todavía No lo sabemos Curiosidad 99 El hueso escondido Estaba muy Muy difícil Se encontraba En el minuto 10 27 segundos Debajo de la mesa Perdónenme No pude encontrarlo Me la pasé llorando En el capítulo Sí Sí Curiosidad Número 100 En el final Aparezco en los créditos De este apasionante episodio Por la voz del personaje Peligro Marquez Junto a otros amigos Que también aportaron voces Como Trollino Raptor Timba Pinky Chan Lina Esparta Francisco Ascenix El Mayo Invictor Mondongo Conde León Riusplay Silvio Gamer Emi Z60 Cache Y la verdad es que es un enorme placer Haber aportado mi granito de arena A este increíble proyecto Muchas gracias Mike Por todo lo que nos das Y de esta manera Estamos finalizadas Estas curiosidades Si te gustó por favor Dejame un like Y no te olvides de suscribirte al canal Yo soy Casimocho Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau